Y ahora sigue el momento que ustedes estaban esperando como cada viernes tradicionalmente desde hace una pila de años. ¡Omarca! ¿Qué tal Cristian? ¿Qué tal todo? ¿Cómo están? Una pila de años que lo voy a decir. Una buena descripción. Bueno, vamos a ver un cambio este viernes. Un cambio de los que tanto gustan, es una chica muy joven. Vamos a ver unas imágenes de Brenda Abram, que es la ganadora de este cambio. Bueno, vemos imágenes de ella. Realmente un cabello que nunca se había hecho de mucho, te cuento. Decidimos hacer un cambio bastante importante dentro de las líneas de gradete, diría yo, para darle mucho movimiento. Parecería que le cortaría mucho, pero en realidad no queda tan corto. Todo el trabajo está realizado así con navaja para lograr este mucho movimiento. Ahí vemos que le hicimos reflejos y sobre los reflejos tradicionales le hicimos un trabajo de gastado de puntas. Vas a ver que realmente el cambio fue sorprendente porque vos viste antes una persona de cabello muy oscuro y casi te diría que no nos decía mucho. Ahí vemos que el corte, así en capas, totalmente trabajado con fitter o navaja dentada, que se llama. Y la iluminación en combinación con las puntas gastadas, logramos hacer un trabajo súper canchero. Vemos el movimiento que tiene con un flequillo hacia los laterales, muy largo. Es un cambio importantísimo en una chica joven muy linda que realmente no había encontrado su estilo. Yo le decía a ella, a veces hay que buscarlo al estilo y hay que hacerlo y hay que decir, bueno, hace lo que quieras como dijiste vos y a veces encontramos ahí en el hace lo que quieras algo distinto, algo que realmente nos va a favorecer y lo podemos seguir manteniendo, sosteniendo. Pero en la casa no le abrieron la puerta cuando llegó, no la conocían. No la conocían, le habían pedido el DNI, Cristian. Mirá, le dije ponete los anteojos para él, después dice no, no, los anteojos no. Pero los anteojos le dan un look también muy lindo. Después que se puso los anteojos, cuando sacamos la parte final, le quedó realmente muy lindo hasta con anteojos. Ella usa anteojos todos los días. Sí, los anteojos, viste, son un objeto de diseño ahora ya, ¿no? Decídmelo a mí que tengo de todos colores. Sí, ya lo sé. Y los voy combinando. Ahora me enganché con los negros, pero me gustan mucho. ¿Pero vos los necesitás o los usás de paquete? No, los necesito. Si no, no veo nada, Cristian. Te corto, te corto igual, viste, pero de memoria. Pero va a tener las consecuencias. No, no. Muy buen trabajo. Lo vamos a dejar bien, pero bueno, lo hago de memoria. Mirá qué lindo, la verdad que es fantástico. Sí, el trabajo muy lindo. Me gustó mucho, es una chica encantadora, así que le mandamos un beso grande. Y bueno, espero que se sigan anotando y hacer muchos, muchos cambios. Pero seguimos esperando que alguien se anote, por favor, chicos, o el hijo de alguna señora que está viviendo, o alguien que nos está viendo, o el novio de alguna de las chicas que sigue en este bloque. Si se animan a cortarse, queremos hacer un corte en vivo de un varón. De un varón. Entre 20 y 30 años, más o menos. Bueno. Buscamos dentro de ese... Acá tenemos varios candidatos. Aparte que se anime a cortar. Sí, sí, sí. Que se anime a cortar. Mirá, mirá el pelo de... Es muy corto. Mirá, Axel. Mirá, Axel es un caso. Axel es un caso, que yo no sé cómo... Encima debuta ahora en un nuevo programa, pero no quiere cortar sentido. Hay que producirlo. Hay que producirlo. Y podemos producirlo. El viernes que viene le cortamos a Axel. Sí. Y bueno, vamos a exigirle, le obligamos. Aunque sea sorrullo. Gracias a Mare. Gracias a vos, buen fin de semana para todos. Omar Caro con los otros, como cada semana, para sus cambios de luz. Gracias. 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 Gracias.